Música Hilo, cogemos una porción de hilo Enhebramos, menos mal que tengo un buen ojo todavía Si queremos lo vamos a poner doble Aunque es un hilo muy bueno Pero lo vamos a poner doble Lo vamos a poner doble Igual es excesivo Bueno, lo ponemos doble Cogemos un cuadernillo El último del libro El pez Los agujeros Esta está suelta Y lo llevamos aquí al bastidor ¿Llevas? ¿Vas bien? Sí Entonces ahora Aguja Aguja Volvemos por el mismo sitio En este caso Aunque no se ocupa Vamos a proceder ahora a coser el segundo cuadernillo Aunque aquí mismo hay tres o cuatro Pero como están pegados por esta parte Y para no despejar de la cola antigua Nos vamos a coser juntos Bueno, entonces Al siguiente El problema de coser barros a la vez Más problema Como no nos va a dar Porque no nos da ¿Cómo va el cosido? Aquí se ha enredado un poco Hay que tener cuidado Para que no se enrede, ¿no? Claro Ya se nos ha enredado ¿Qué hay que hacer ahora? Mira, mira aquí Este es el segundo cuadernillo Que hemos cosido Pasamos la hoja Hasta buscar el centro Del tercer cuadernillo Que como he dicho Como estaba pegado todo En un cuerpo Seguramente será Este ¿No le ves? ¿Ves? Aquí sería No, miento El siguiente Este Aquí está Esta hoja sería el tercer cuadernillo La marcamos aquí Para que nos sirva de guía Y comenzamos a coser Comenzamos a coser Parece ser que debe ser El último cuadernillo ya O sea que nos venían tres juntos Pasamos Pasamos aquí Ahí Ahora le atamos aquí Para que ponga consistencia Del centro Y no haga efecto fuego Una sonrisa blanca y pura Malos tiempos para la vida Malos tiempos para la vida Está Con toda la parsimonia Del antiguo rito Vamos a Procedemos a cortar Todos los hilos sobrantes Así un poco rapidillo Y ahora Soltamos El bastidor Soltamos Está bien agarrado Soltamos todo el bastidor Siguiente Parece que no agarra el celo Pero fíjate si agarra Siguiente 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 Y quitamos las chinchetas de abajo Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y ahora Pues tenemos el libro Cosido ¿Ves? Aquí está el libro Cosido Cosido A falta de pegar Y ahora Pues esto Se le tensa bien Esto se des Se le suelta Para que Nos permita Pegarlo luego A las pastas ¿Qué faltaba? Vamos a dar un poco de cola A esta última hoja Y esta otra Que se ha quedado así Como que no corresponde Aparte Con la blanca Con la blanca Le damos aquí Le ponemos la tapa Que es esta Casualidad Se me ha quedado La brocha dura Pero bueno Ya ha soltado ¿Eh? ¿Eh? Debe que estar entretenido Si casi está más entretenido Estás dando Por todo ello Cierre bien Pues hasta Hasta el siguiente Que tenga que arreglar Dentro de cien años O más Este papel Este tiene algún pegamento Una casa Que nos va a servir De refuerzo A la hora De hacer Las olapas Más cola Por encima Y ahora Hacemos un papel Que nos va a servir Para hacer la solapa Que va a sujetar En su momento Las tapas De gris Los pinques al revés Así Llegamos Y ahora Le vamos a mover Haciendo el calor Del radiador Como la cola Está hecha a base De agua Y para que se Que tiene que evaporar Sin idea Lo dejaremos Para que veamos Que se ha secado Y ahí Casi mejor dejarlo Hasta el día siguiente Para que luego Al enfriarse la cola Soapas Las solapas Laterales Donde vamos a pegar La venda Que nos reforzará Y ahora Vamos a pegar También Estos Seguro que algún día Cansado Y aburrido Encontrarás A alguien De buen parecer Trabajo de banquero Bien retribuido Y tu madre Con anteojos Volverá Una vez ya Coladas las dos partes Lo vamos a meter En la prensa Para Simplemente Que Pegue mejor Solo un momento Lo vamos a meter Y Vamos a meter Acer Y Una vez Nada más Lo aplastamos Y ahora Va a ir a secar Pues al aire Si no hay calefacción Pero en el caso Que no se ocupa Tenemos aquí El rolleador A punto De caramelo Soltamos Otra vez Y La otra Y Al secadero ¿Cuándo? Bueno Pues restauración De la esquina Del hilo Le vamos a meter Puesto que le falta Un buen trozo De la Parte superior Derecha Dos piezas Una por cada lado Una así Y la otra por el otro lado Y esto le servirá Un poquito de refuerzo Más la cola Que pegue Digamos En el frente ¿Eh? Luego vemos El resultado final Bueno Ahora vamos a pegar La tapa Vamos a pegar La tapa A la solapa Para eso Hemos hecho una marca Aquí con el lápiz ¿Eh? ¿No lo ves? Ahí se ve la marca Que nos va a servir Para Digamos La línea Nos sirve Para echar Cola Hasta ahí Y esto es para Proteger Que no se manche El libro Esta hoja Es una hoja mala Digámoslo así Entonces Damos cola Hasta la línea Solo en la de medio Es una hoja De recuperación Sí Estas dos Solapas No A esas se pegarán Después Con otra fase Otra fase De la encuadernación Que es para Como he dicho antes Para meter el lomo Por dentro Que lo veremos Mejor después Entonces Hemos pegado esto Y ya tenemos El sitio A ver Como hay que comprobar Siempre el libro Esta es la pasta De atrás Y entonces Esta la llevamos A su sitio Fis ahí ¿Eh? Miramos los laterales Miramos el frente Y yo creo que va a ser Justo ahí Apretamos La podemos mirar Por este lado Vemos que queda Un poco más baja De este Pues entonces La corremos Un poquito Ahí Vamos a mirar Ahora otra vez Bien La tapa Está un poco Desgastada Por el Paso del tiempo Y del uso ¿De qué año Es este libro? Mil ochocientos Sesenta y tantos Empieza Podemos comprobarlo Mil ochocientos Sesenta y siete Joder Que antiguo Ahí empieza La Es de bautizos De nacimientos Bautizos De la iglesia De Kecebo Aquí lo mismo Tenemos De Kecebo De Valdivirso Sí Así habría quedado El libro De momento Pegada En la solapa Del medio Y estas libres Para luego Veremos Para qué es Ahora Tenemos ya Preparado La tela Que va a ser De lomo Que es esta Y El cartón Que va a ser De lomo Este Lo tenemos Que encolar Le encolamos Y ahora Lo vamos a Arreglar En esta marca Que hemos hecho Que va a ser La tela Que hace De lomo Aquí veis La marca La guía La que nos va a servir Para Encolarlo Ahí Se mueve Un poco Porque La cola Lo mismo Que con la Contraportada Le pegamos La solapa Calculamos Los bordes A esta Le hemos metido Un refuerzo Porque Se estaban Estropeando Las hojas Miramos Bueno Ves Más o menos Más o menos El otro lado Y el frente Y pues también Más o menos Podemos incluso Meterle Un pelín Ahí Vamos a poner Y le vamos a apretar Así Para que nos quede Más Que quede mejor La Quede la solapa Bien pegada Y vamos a esperar Un rato Para que se quede Para que se quede Un poco Lo suficiente Para poder seguir Trabajando Podemos hacer Otra cosa Mientras Vamos a pegar Lo que se llaman Las cabezadas Normalmente Cabezadas Cabecero Es que Esta telilla Simplemente Es un adorno No tiene consistencia Ninguna para el libro Pero es un adorno Que le hace muy bonito Y esto va Un remate Un remate Si Y va En cada borde Del Del libro Entonces Primero hay que cortarle A la medida Con la uña O con el dedo Este para este lado Y este Para el otro Y todavía Nos va a sobrar algo Y este Para el otro Cortamos Y ahora Cogemos la brocha Como tenemos aquí La brocha más Pero no importa Con la grande Como suele decirse Ande o no ande Caballo grande Le damos cola aquí Al borde Y pegamos El este Luego miramos Luego no Lo miramos ahora A ver como queda Que queden Que queden Los colores Que se vean Digamos bien Pasemos un poco De este lado Con la transparente Este es transparente Cuando seca Queda transparente Ahí estaría La cabezada De un lado Ahora vamos Al otro Y vamos a ponerle La cabezada Del otro Pues lo mismo Con la correspondiente Hemos cosido los cuatro Que luego veremos Como quedan Como quedarían atados Para muestra Y ahora vamos A pegar Las guardas Para tapar Digamos Todas las reparaciones Que ha habido Que hacer Del libro Entre las que están La solapa Y Las cintillas Y los cintillos Estos Para tapar El libro Para que esté cerrado Cuando le damos cola Podemos dejarlo Que sirve Un poquito Si queremos Para que no nos coja Mucha humedad La hoja Aquí La hoja Porque se acerco La blanca Aquí Vamos a dar Un poquito Aquí Un poquito Del borde Para que pegue Pasamos la mano Un poquito Un poquito Esto Lo bajamos Un poco Toda la hoja La humedad Es lo que tiene Ya va saliendo La humedad Pero bueno Esto sería mucho Porque esto Luego lo pondremos A secar Y secará Alco Este sería un lado Y en el otro Simplemente Alco Ya tenemos La tapa De la pasta Puesta Con lo cual Ya El libro Estaría hecho Ahora simplemente Podemos proceder Y le atamos La media lazada Otra media lazada Otra media lazada Otra media lazada Por este lado Y ahora ya Nos faltaría Esto Y el lomo Que lo vamos a hacer Ya Libro 12 De bautizados Controlamos Se ve bien Si Apretamos Un poco Y ya está Y ahora Y ahora El lomo No Necesito Es lo que es ¿Vamos a hacer Este, aquí, aquí, y lo 12, al revés, sí, 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 lo vamos a poner de canto para ejemplos a pena estar imprimiendo, ya vamos a poner, mirando, estando mirando, se pasa Bueno, pues tendríamos el libro ya, desde el principio que lo vimos todo deshojado. ¡Suscríbete al canal!